Patricia Barca Narvaja Bueno, buenas noches a todas y a todos Yo venía preparada para hablar dos horas Pero como no había micrófono, se van a salvar No, no, la verdad que una emoción Un orgullo doblemente Como embajadora de mi país Y representante de mi gobierno Con todas las políticas públicas Que se vienen desarrollando justamente Para recuperar derechos Y reconocer nuevos derechos En nuestro país Y además en mi carácter también de militante peronista Así que también Simplemente decirles que bueno Aquí lo que se ha logrado En materia de reconocimiento de derechos En la Argentina Tiene que ver mucho con la lucha de todas ustedes Y se juntaron y se alinearon Los planetas, diría yo Porque con la lucha de ellos Así como la lucha de los organismos de derechos humanos De las madres, de las abuelas A lo largo de todos estos años Y con la decisión política de nuestro gobierno Primero con Néstor Kirchner Y después con Cristina Es que se lograron en la Argentina En materia de derechos humanos Muchísimo en base a lo que es memoria Verdad y justicia Y en este caso justamente De reconocimiento de los derechos humanos Que son amplios Y que tienen que ver con Con evitar las discriminaciones Y reconocer a todos Independientemente de nuestra identidad Sexual, de nuestra condición social Económica Bueno, en Argentina Se convirtió en el 2010 En el primer país En América Latina Que reconocía a nivel nacional El matrimonio igualitario Con todo lo que eso significa Los mismos derechos iguales Para los matrimonios Entre dos de distinto sexo O de igual sexo Y para sus hijos Con las mismas posibilidades de adopción Y también con lo que Otra ley que es la ley de identidad de género Que ya no se hacía Y ya hace falta ir a la justicia Ni a un psicólogo Ni a un psicólogo Ni a nada de eso Para quien que considere Que no está de acuerdo Su nombre en su documento Con lo que él o ella siente Se lo cambia inmediatamente Y lo otro también Es en la ley de fertilización asistida Que también está incorporado Y es gratuita Incorporado en todas las prestaciones De salud privadas y públicas En Argentina Y es para todas las parejas De matrimonio igualitario De matrimonio heterosexual Así que son derechos Que hemos conseguido Que ustedes han conseguido Y que estamos muy orgullosos De haberlos hechos De manera conjunta Así que esta película Es maravillosa Y refleja eso Así que muchísimas gracias Un orgullo De tenerla aquí Muchas gracias Por haber traído esta película Y por habernos invitado A participar de este festival Hola Yo soy Rosalía La productora de este documental Estamos muy contentas Con Yara De participar de este festival Yo quiero contarles Que ya van a ver En el documental Venimos de Argentina Pero no solamente Argentina queda muy lejos De México Sino que Yara vive En La Matanza Que es un lugar Muy alejado Después de la Matanza Casi, casi Nos caemos Entonces El fin del mundo Casi, casi Estamos ahí Al costado de la ruta Y para nosotras Para Yara Principalmente Estar acá Es muy importante Que esta sala Esté llena Es mucho más importante Que puedan ver Este trabajo Que puedan Entender Por qué Se originó El movimiento Putos Peronistas Que fue lo que Se planteó Al principio Cuanta gente Estaba Convocada Para Para llevar adelante Esta agrupación Y espero Que les gusta Buenas tardes Para todos Y todas Bueno Simplemente Pedirle disculpas Que lo que pasa Es que hay muchos autos En México Se me parece Que todo el montón Anda cuando se buscaste Un carro Ahí Y vino Perdón No fue mi culpa Yo estaba en la sed La tarde Pronta Peinada Y afeitada Así que Nada Bueno Para invitarnos A presentar Esto que es Pecos Peronistas Está cumplido Un sentimiento Es una agrupación Que si bien Como dicen Nace en la matanza En el subsuelo Más bajo De la patria Ahí donde estábamos Nosotras Parada en la ruta Sin un derecho Sin un derecho A la salud Sin un derecho A la identidad Sin un derecho Al trabajo Excluidas de todos Y de todas Y bueno Y empezamos A alinearnos Con las demás Chicas Porque esto es así Dejar diferencias Que de repente La comunidad trans Arrastra si bien De la calle A donde nos empujaba La sociedad Que es la prostitución A concientizar más A las chicas A rescatarlas A muchas Que sean tratadas También Porque también Fuimos tratadas Torturadas Y desaparecidas Muchas personas Del colectivo trans Y no lo quiero ocurrir Vamos a ver la película Y después hablamos De la divina Aplausos Tenemos una revolución Que realizar Cada argentino Piense como piense Aplausos 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 Gracias por ver el video.